Yo inicio como alcaldesa sustituta en el 2020 y 15 días después de asumir este encargo, esta asesinación por parte del Congreso del Estado, pues me toca afrontar precisamente la crisis sanitaria. El COVID, a todo lo que daba y además al mismo tiempo el incremento importante de migrantes en la ciudad. Entonces hubo la necesidad de atender a los locales, pero también a ellos. Rosy Urbina es una de las cuatro corcholatas que el Comité Ejecutivo Estatal de Morena eligió para contender por la coordinación estatal de la Cuarta Transformación en Chiapas. La primer mujer en gobernar Tapachula, ciudad considerada de antaño como la capital económica del Estado, aseguró en entrevista que su capacidad al frente del Ejecutivo Municipal está aprobada. Para muestra, recordó el choque de crisis que años atrás vivió la ciudad que gobierna. La pandemia por COVID-19 y el resurgimiento de la crisis migratoria. 125 mil. En algún momento hemos tenido ese flujo migratorio, que varía, por supuesto. Hemos tenido donde ha disminuido, pero hemos tenido 125 mil migrantes. Sin embargo, hemos tenido ya, hemos llegado a tener 156 nacionalidades. La atención a la población local, así como a las personas en contexto de movilidad, han puesto a prueba la capacidad de las administraciones municipales que ha encabezado, pero también la grandeza de los tapachultecos, aseguró Rosy Urbina. Es cuestión, como les decía, de voluntad, de ganas, de compromiso, de trabajar de manera honesta, de trabajar de manera solidaria, humana, sensible con las personas que están ahí, porque son seres humanos. Sobre el 2024, la alcaldesa de Tapachula, con licencia, ve sólida la posibilidad de que una mujer gobierne Chiapas. Yo creo que es una gran oportunidad. A mí me tocó la honra de ser la primera mujer gobernando Tapachula. Yo he sido regidora, síndico municipal, alcaldesa sustituta y alcaldesa constitucional. Tapachula, por Morena, por cierto, solamente he militado en este partido, ahí están mis orígenes. Soy tapachulteca, soy chapaneca, como les decía. Yo he tenido la oportunidad de estar en encargos legislativos y también desde que fui nombrada por el Congreso del Estado como alcaldesa sustituta, pues he tenido también la oportunidad ahora de ser gobernante, de estar gobernando para una ciudad como Tapachula. Erick Ordoñez, Alerta Chiapas. Erick Ordoñez, Alerta Chiapas